La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si yo caí en el orteñito, ¿por qué yo te he conocido? Si yo caí en el orteñito, ¿por qué yo te he conocido? Para pensar noche y día, en tu chascaño visito Para pensar noche y día, en tu chascaño visito ¡Ay, chiquito! ¡Siempre estoy besando en ti! ¡Fuerza, fuerza, tío Feliñita! Días pasan, meses pasan, tus recuerdos me amenazan Días pasan, meses pasan, tus recuerdos me amenazan ¡Norteñito! ¡Ay, neñito! ¡Me has tomado el corazón! ¡Norteñito! ¡Ay, neñito! ¡Me has tomado el corazón! ¡Vamos, vamos, reññitos! ¡Alegría, alegría! ¡Así bailamos! ¡Hola, chiquito! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Condenando a mi suerte hasta el final de mis días Condenando a mi suerte hasta el final de mis días Vámonos, vámonos, sin llorar nomás Tengo ayuda y honra ¡Gracias por ver el video!